¡Hola! Soy Marcianito, y el día de hoy... ¡Guajajajaja! ¡Ay, un chango peludo! ¡Guajajajaja! ¡Guazá! ¡Hola amigos! Miren, acabamos de comprar este changuito anti-estrés y vamos a hacer el unboxing para ver qué tal está. Este no es de la marca Flexors, es una imitación, por lo tanto está un poco más barato que los originales. Estos los venden aquí en Galerías de Monterrey. Vamos a ver qué tal se estira, miren. ¡Órale! Se estira bien chido, para cuando tengan mucho estrés lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Vamos a ponerlo como estaba antes. ¿Cómo ves, Marcianito? ¿Quieres que sea tu nuevo amiguito? ¡Ay, sí, claro! ¡Mi nuevo amigo, el chango peludo! ¡Igual amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Fin!